Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Con este vídeo inauguro una nueva serie dedicada a explorar diferentes aspectos y dinámicas del narcisismo. En mis vídeos de la serie Megan Markle, su alteza narcisista, serie que si no has visto te animo a que veas, una de las preguntas que más se repetían en los comentarios era ¿por qué la gente se cree las mentiras de Megan? Efectivamente, la campaña de la duquesa de Sussex, donde se retrata como una víctima de todos los males, ha sido un éxito, especialmente entre el público de Estados Unidos. Prácticamente todos los medios estadounidenses han defendido la versión de Megan, en la que ella es la víctima, y la familia real británica, los verdugos. Las acusaciones de Megan me recuerdan mucho a las de Amber Heard, cuando la actriz denunció a su entonces marido, Johnny Depp, por malos tratos. Cuando los detalles de la denuncia se filtraron a la prensa, todos los medios creyeron la versión de la actriz y pidieron la cancelación de Johnny Depp. Como consecuencia, el actor fue despedido de las franquicias Piratas del Caribe y Animales Fantásticos. ¿Por qué el público creyó a Amber sin ni siquiera escuchar la otra versión de los hechos y demonizó a Johnny Depp? ¿Por qué está pasando exactamente lo mismo en el caso de Megan y Enrique y el público siente tanta pena por ellos? Para intentar explicar esto, primero tenemos que recordar una de las técnicas que los narcisistas usan para manipular, la victimización. En el repertorio de tácticas de manipulación de todo narcisista hay una que puede reportar muchos beneficios, hacerse la víctima. El victimismo apela a la piedad y a la comprensión de los demás. La víctima, de esta forma, está salvaguardada de la crítica ajena. Cuenta con la compasión del público, haga lo que haga. De hecho, quien se atreve a cuestionar los actos de una supuesta víctima pasa por ser una persona insensible y cruel. Por eso, el victimismo es una estrategia que puede traer más beneficios que problemas. Esta táctica permite a la víctima disfrutar de una especie de impunidad, por la cual todo lo que dice es verdad, todo lo que hace lo hace con buena intención, todo lo que piensa es legítimo. Pero este victimismo calculado no es más que chantaje emocional. Además de la victimización, es necesario hablar de un fenómeno social que nos va a ayudar a entender por qué el público cree a pies juntillas lo que dice la supuesta víctima. Este fenómeno social se llama posmodernismo, muy conectado con la cultura de la cancelación. Según el posmodernismo, toda relación se basa en el poder y puede ser dividida en dos partes. Una parte es el opresor y la otra la víctima. Según esta filosofía, nuestra identidad está construida por nuestra raza, nuestro género y nuestra clase social. El individuo solo existe como parte de un grupo y todos esos grupos están enfrentados entre sí. Es decir, la sociedad se compone de hombres contra mujeres, negros contra blancos, ricos contra pobres. Si alguien es mujer o persona de color o pobre, tiene más posibilidades de ser aceptado como víctima independientemente de su personalidad, comportamiento o valores éticos. Por eso la gente acepta sin cuestionar que Meghan y Amba son las víctimas. En el caso de Meghan se trata de una mujer birracial contra una de las familias más ricas y poderosas del mundo y en el caso de Amba una mujer contra un hombre blanco, estrella de cine y millonario. El público se posiciona a favor de la supuesta víctima en un afán de acabar con la injusticia. Otro aspecto del postmodernismo a destacar es que la verdad objetiva o absoluta no existe. Cada individuo tiene su propia versión de la realidad, su propia verdad. Por eso, en la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle, Oprah le pide a Markle que comparta su verdad, pero no la verdad. Esto es problemático porque lo que Meghan cuenta es su percepción de los hechos y esa percepción puede estar muy lejos de la realidad, lejos de los hechos demostrables. Cuando Meghan nos cuenta su verdad, dice que su hijo, Archie, no tiene título de príncipe debido al color de su piel. Esto no es verdad. Según protocolo real, aprobado en 1917 por el rey Jorge V, solo los bisnietos o bisnietas en la línea directa de sucesión pueden tener los títulos de príncipe y princesa. Archie no es heredero al trono, con lo cual no tiene acceso a título de príncipe hasta que Carlos sea rey. Meghan contó su verdad, pero no la verdad. De igual forma, Amber Heard acusó a Johnny Depp de malos tratos físicos y psicológicos. Gracias a las declaraciones de 31 testigos y 87 grabaciones de vídeos de vigilancia, Johnny demostró que la abusadora era ella. Otro caso más en que la verdad de la víctima no se corresponde con la realidad, pero Amber sabía que el público iba a posicionarse a favor de ella. En una conversación privada entre ella y Johnny, usada en el juicio como prueba, él le dice que va a contar todos los abusos físicos que sufrió por parte de ella. Amber le responde diciéndole que nadie se lo va a creer. El problema del postmodernismo es que hace que se nos juzgue por nuestro color de piel o género, pero no por nuestra integridad, honestidad, decencia o valores morales. Es una filosofía que intenta luchar contra la injusticia, pero termina creando más injusticia. Si alguien se atreve a cuestionar la credibilidad de la supuesta víctima es insultado y a veces cancelado. Y lo llamativo es que incluso miembros de la élite social y en posiciones de poder practican este juego de victimización. En 2005, Gayle King, presentadora de la televisión de Estados Unidos e íntima amiga de Oprah, reveló en su programa matinal que Oprah no quería volver a visitar Francia, ya que los franceses eran racistas. ¿Por qué Oprah hacía esta acusación tan grave? Días antes, mientras visitaba París, Oprah fue a la tienda de artículos de lujo Hermé, con la intención de comprar un bolso. Cuando llegó a la puerta, fue informada de que la tienda había cerrado 15 minutos antes y la invitaron a volver al día siguiente para hacer sus compras. Oprah exigió al encargado de la tienda que la volviese a abrir solo para ella. El encargado le explicó que no podía hacer eso, primero porque ya estaba cerrada y segundo porque tenían que preparar la tienda para una fiesta que iba a tener lugar esa misma noche. Oprah exige otra vez la reapertura de la tienda, a lo que el encargado responde con una negativa. Es entonces cuando Oprah monta en cólera y los acusa de racismo. Pero en lugar de hacer ella misma las acusaciones, usa a uno de sus monos voladores, en este caso su amiga Gail Keane, para que haga el trabajo por ella. La campaña de desprestigio contra Hermé consigue el objetivo que busca Oprah. La firma de lujo se ve obligada a disculparse y pedir perdón públicamente. Pero ¿quién tenía que haber pedido perdón en este caso? Oprah podía haber aceptado que efectivamente la tienda estaba cerrada y haber vuelto al día siguiente para comprar tranquilamente un bolso Birkin de 50.000 dólares o varios bolsos Birkin. Pero ante la negativa del encargado, Oprah, que no acepta un no por respuesta y se cree con derecho a un trato preferente, se hace la víctima, alegando que ha sufrido discriminación racial. ¿Pero dónde está el racismo en todo esto? La supuesta víctima de esta historia es la que ha actuado con arrogancia, soberbia, egoísmo y falta de consideración hacia los empleados de Hermé. ¿Por qué necesitaba hacer eso? ¿Y por qué necesitaba extender su acusación de racismo a todo el país? Casi 70 millones de almas acusadas de racismo sólo porque Oprah no puede comprar un bolso. El auge del postmodernismo y la tendencia al individualismo han creado el caldo de cultivo perfecto para el narcisismo. En una sociedad donde se promueve la victimización injustificada, se censura toda opinión que sea diversa y se rechaza el pensamiento crítico, el narcisismo prospera y triunfa. Tenemos que pararnos a pensar si es esa la sociedad que queremos. Y concluyo con una frase de Martin Luther King. Busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre el tema de hoy? Dímelo en los comentarios. Y si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. Soy Oese Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.